Bueno, hoy va a venir, va a venir más bien Lalo, loco, pero yo quería hoy no abrirle la puerta y adelantar la ensalada y contar chistes. No, no, eso sería una grosería. No, yo estoy dejo dejo de afuera. No, pobrecito. ¿Tú? ¿Por qué es que no tú? Tú, tú. Ah, yo, pues porque es de mala educación dejarlo afuera. Es más de mala educación que llegue con la bragueta abajo, que diga los nombres de sus colaboradores. Pero es que no se fija, señor, o sea, es tan inocente que no se fija. O sea, él viene con todas las ganas de mostrar sus evidencias de los fantasmas. De mostrar sus... ¿Cuáles evidencias? ¿Cuáles evidencias? Si presenta puros videos chatarras. Entonces, ¿para qué lo invitan? O sea, si ya saben cómo es para qué lo invitan. Haciendo memoria, tú también llegabas así antes, ¿verdad? Con todos tus compromisos. ¿Antes? Te estoy escuchando, Oscar. ¡Ah! ¡Ándale! Te estoy escuchando, Oscar. ¿Quién te abrió la puerta? ¿Quién te abrió la puerta? Yo no ocupo quemado la puerta, Oscar. Por eso, ¿quién te abrió? Yo la vi. ¿Por qué la abriste? Porque yo tengo lo suficiente. Dime una cosa, ¿predices el futuro? ¿Predices el futuro? Claro. ¿Por qué no te diste cuenta de esto? Ah. ¿Por qué no lo pediste antes? No tan rápido, Oscar. Es con dos minutos de anticipación. A ver, ¿por qué no sabías que te iba a pegar? Oscar, fue... Eso no es pedicía de futuro, Oscar. ¿Eso qué es? Es una grosería de tu parte, Oscar. Y osería, ¿no es de tu parte todos los nombres que vienes a decir de tus colaboradores aquí, que vienes que tú, bello público, la forma en que lo dices, engañarnos con tus videos truculentos? ¡Óscar! ¡Ah, ándale! ¿Qué juegues? ¿Si tienes defejos, Oscar? Sí, claro que los tengo, y más ahí. O sea, ¿tú crees que yo lo que vengo aquí a decir son mentiras, Oscar? Mentiras totalmente. ¿Y que mis colaboradores no existen, Oscar? También pienso. ¿Ustedes qué creen? Yo digo que sí. Yo digo que no. Pásale, Oscar. Pásale, Oscar. No, ponle la música para que baile, que baile. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hombro coqueto! Mira, qué horrible bailas. ¡Lalo, Lalo! ¡Qué horrible! ¡Sí, qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Eh, eh! ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¡Alto la música! ¡Alto! ¡No me la pares, Oscar! ¡Ay! ¿Por qué me la pares? Porque mira lo que está ahí. Mira cómo... ¡Eh! ¡Pále, pále, pále! ¡Ándale! ¿Qué, Oscar? ¿Te dices que borrar? ¿Y al que estás ahí? ¡Ándale, chiquillo! ¡No! Está ahí la camisa. Métete esa camisa ahí. Métete la camisa. Métetela. Métetela. Y si... ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Ay, cuidado! ¡Míralo! ¡Oscar! ¡Úsame tú! ¡Ay! ¡Júramelo! ¿Me pellizcaste algo? ¡Au! Llegó al ciclo centro. ¡No, hombre! ¡No manches! Bueno, ahora sí, ya que se agarraron, cariño. ¡Oscar! ¡Esta! ¡No, Oscar! ¡No puede la bailar esa! ¡No mueven los hombros! ¡Oscar! ¡No mueven los hombros! ¡Esta loca! ¡Tala, tala, tala, taba! ¡Ay, toda la música! Me da tanto asco lo que me acaba de pasar contigo, la verdad. ¿Qué te pasó? ¿Sintieron la sensación? ¡Ay, ay, ay! Yo siento cosquilleos, Oscar, y no me puedo... ¡Eso va! Recuerda que pantalón, el cierre no me abrocha. No me abrocha. ¡Ay, no mueven los hombros! Ok, Oscar, por favor, Oscar, no seas, no seas... No me digas puños a mí. ¡Oh! A mí no me digas eso, nomás te digo. ¿Y cómo quieres que te diga, Oscar, después de cómo me trata? Todavía te hice el favor de abrocharte el zipper tocándome con sorpresas. ¡Y ni lo abrochaste, Oscar! ¡Ándale, Burgoz! ¡Mira cómo lo haces tú, chueco! Empieza lo que empezaste, Burgoz. Empieza. Termina, por favor, con lo que empezaste. No, ya no, ya no lo voy a hacer. No vuelvo a abrochar el zipper, este pelado. No te vuelvas a meter, Oscar, jamás. Tus videos truculentos, nefastos, que no sirven para nada, que a nadie engañan. ¿Algún día has creído en sus videos? Más o menos. No puede ser. ¡Besos, Oscar! Hay gente que... Fíjese que yo sí, una vez que se apareció aquí un fantasma. Ahí sí me la creí. Lizzy, por favor, ¿qué opinión tienes tú de eso? Oscar. Bueno, pues yo pienso que a lo mejor y son verdad. Hay que darle el beneficio de la duda. ¿Ves? ¡Ay, Lizzy! Corazón... Digo, o sea... ¡Ah, cual corazón! No, 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 no. La corazonada que yo tengo es que él hace puros videos truculentos. ¿Tú qué piensas, Tobogán? Yo creo que sí son de verdad y por eso todos los videos que tiene, por algo tiene tantos colaboradores. Él no podría grabarlos solo. Oscar, ¿tú por qué eres ortopédico, Oscar? ¿Qué hiciste eso? Es a ver con alguien total. Ortopédico, no. Escéptico. Escéptico. ¡Ándale, Oscar! Ortopédico. ¿Tú crees en sus videos, Omar? No. ¿Tú crees en sus videos? No. Bueno, tu opinión no cuenta, pero bueno. Oscar. Oye. Oscar. Niño. ¡Ay, tranquilo! Déjate ahí. ¡Báñate, hombre! Oscar. Déjate ahí. ¿Qué? ¿Y los videos, Oscar? ¿Puedes ponerlos, por favor? Esta noche no traigo videos, Oscar. ¡Oh, por eso preguntamos! ¿Qué traes ahora? Fotografías sorprendentes, Oscar. ¿En la cual? ¿Te vas a quedar, Oscar? ¿Qué? Ya se quedó. Ya se quedó. ¿Vas a quedar, Oscar? Estas fotografías que traigo, Oscar, son muy importantes porque es de gente, Oscar. De mis colaboradores, Oscar. Que se han pasado trabajando algo a mente. No quiero oír el nombre de tus colaboradores. No deseo oír el nombre de tus colaboradores hoy. No. Este es un japonés, Oscar. Para que veas que tengo gente de Estados Unidos, no te preocupes. Japonés no puede ser albur. No puede ser albur. A ver, Dios, no me... Se llama... Yo toco, Oscar. Yo toco tu hoyo. Así se llama... ¿Qué quieres cagarse? Así se llama, Oscar. No, yo toco. Esas fotografías las tomó Yo toco. Más, espera, ¿de qué día me dicen mañana? Ya no hay programa, hijo de la fregada. Este... Son mi gente que trabaja, Oscar. Te puedo traer sus actas si tú gustas. Me gustaría mucho comprobar sus actas de nacimiento con las mentiras que tú dices. Pues hablamos con la gente mía, Oscar. La otra que acaba de entrar también, ¿qué? Yo nomás, vete en ese espejo. Ingrid era mentirosa de chiquita. Mira cómo le quedó la nariz. Pobre de ti. Te va a ir feo. Ella, ¿por qué es mentirosa, Oscar? Y a lo mejor también es otopédica, yo no sé. Es céptica. Es céptica. No sé. Pero, por ejemplo, estas fotografías son muy importantes. Aquí a Navarrete le crecieron los ojos así. También fue por gacho. Sí, es muy gacho, Oscar. Por ojo. Por ojo. Ojalda. Por ojalda, Oscar. Bueno, tu video. No, tu foto, por favor. ¿Cuál foto, Oscar? La que ibas a mostrar. Ah, la de yo toco. Sí. Vamos a ver esta fotografía que tomas de un fantano, Oscar. ¿Dónde está el fantasma, Oscar? ¿Dónde está el fantasma, Oscar? Es una niña. Atrás. ¿Atrás de la niña? ¿Atrás del bigote, señor? Yo nada más veo un círculo. Se ve un círculo nada más. Bueno, ahí está el fantasma, Oscar. ¿En el círculo? ¿En el círculo? O sea, es un fantasma circular. No, no te está volando de mí, Oscar. No, 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 no. Lo señalaste con un círculo. Por supuesto, Oscar. Pero yo estoy de acuerdo con esta niña. A ver, ¿dónde vemos el fantasma? Sí, no se ve nada ahí. ¿No te estás volando de mí, Michelle, por favor? Yo no me estoy burlando. Yo digo que no veo nada ahí. Ese es tu problema. Pero de que está, está. ¿Alguien más ve algo ahí? ¿Alguien ve algo? Nadie ve nada, nadie ve nada. No me creas entonces, Oscar. No te creas. O sea, el trabajo de yo toco tu hoyo. No vuelvas a decir el apellido. Dí el yo toco nada más. Oscar, hay que darle su respeto a su papá. Ah, ¿don tu hoyo? Pues sí. ¿Don qué? ¿Don qué? ¿Don tu hoyo? ¿Don tu hoyo? ¿Don tu hoyo? ¿Nin qué nada? Pon otro video. Oscar, ¿qué no son videos, Oscar? ¡Potos! 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 Esta fotografía que te voy a mostrar, Oscar, ¿la tomó Casimiro, Oscar? ¿Casimiro, tus senos grandes, Oscar? ¡Ay, eso está bien! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Es Bustos baboso! ¡No sé, no es baboso! ¡Eres un tonto! ¡Apréndete los libretos, animal! ¡Eres un baboso! Ven acá, siéntate y hablándonos del señor Bustos. ¡Casimiro ya! Rojo de la pena, ¿eh? Miento, de esta la tomó Lucila, Oscar. ¿Quién? ¡Lucila! No, Oscar, se llama Lucila. Lucila Tanga de la Coliflor. Lucila Tanga de la Coliflor. ¡Hernández, Oscar! ¡Hernández! Dile a señorita Hernández. Señorita Hernández. La señorita Hernández. Ok, señorita Hernández, que todo el mundo la conoce como Lucila Tanga. ¡Oh, qué lanta! ¿La foto? Vamos a ver esta fotografía, Oscar. ¿Te vas a quedar caro, Oscar? ¿Me da un pedo fantasma, Oscar? No, no. No, no, no. ¿Un qué? Aili sí puede dar su opinión. ¡Eso es un pedo fantasma, Oscar! Para empezar, no digas mi perro, porque no puedes decirlo. Dilo. Mi perro, Oscar. ¡Perro! ¡Perro! Dí un can. ¡Guagua! 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 Perfecto. El guagua no es un fantasma. Está pasando debajo de un mantel. Nada más. Ahora, Lizy, ¿qué opinión tienes tú que sabes de perritos? ¡Anda, Oscar, aquí está Lizy! ¿A poco no hay perros fantasmas? No, yo nunca he visto un perro fantasma. Y ese no es un perro fantasma. ¿Nunca has visto un pedo fantasma, me extraña? Pedos fantasma sí hay porque no se ven. ¡Ahí está! Y los del burro. Perros, no perros. Los del burro, los de burro sí se ven. ¡Claro! Los pedos de burro pesan. Y los pedos de currosca. ¡Oh, qué lata! Pon otra foto y ya. ¡Eso es Oscar, por favor! Pon otro video, otra foto, otra foto y ya. Siéntate y pon otra foto que ya te vas. ¡Me estás corriendo, Oscar! ¡No, si quieres me voy solo, Oscar! ¡No, déjate ahí, cochino! ¡Yo no vengo a que se hule de mí, Oscar! Ven, siéntate, que es tus últimos minutos de fama en este programa. ¡Saludos! ¡Ay, qué cochino! ¡Qué cochino! Antes que nada, Oscar, saludos a todo mi bello público, Oscar. ¡Ese no fue fantasma! ¿A tú qué? A mi bello público, Oscar. Que no digas eso, bello público. Di, mi querido auditorio. Mi querido auditorio, alias mi bello público, Oscar. ¡Saludos! Que gracias a ellos, Oscar, estamos creciendo en arroba pepalaloca, Oscar. Es arroba pepalaloca. Arroba pepalaloca, mi Twitter. Ahí es donde me pueden encontrar, Oscar. Me pueden escribir sugerencias. Lo que ustedes quieran, ahí lo pueden encontrar. Arroba pepalaloca. Pon tu cochino video. O foto, foto, foto. Pero ¿qué partes no entienden, Oscar? Que son fotografías. Que me estás quitando mucho el tiempo y me desespero, entonces empiezo a... Sí, yo pago mi espacio, Oscar. Si yo quedo aquí, me siento nomás y me quedo callado. Pon tu cochino foto, ya. No seas estomédico y pongas foto. Oscar, Oscar. No, por favor. No, cochino. Pon tu foto o ya no ponemos nada y te vas. Ni tu correo dices. Ni, Oscar, no. No me vuelvas a decir puños. Vamos a ver la fotografía, Oscar. Vamos a ver la fotografía, Oscar. Ni, Oscar. Otro círculo. Otro fantasma. Mi mal hecho. ¿Cuál fantasma? Es un niño fantasma, Oscar. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, ahí la ventana, Oscar. Ahora lo puse con dos, Oscar. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está, ahí está. Pero es un niño que está asomado por la cochina ventana. ¿Dónde está el fantasma? Es un fantasma. Ya, ya, ya. Ya. Este, yo vi esa fotografía, Oscar. Y caca, abuelita. Esa palabra te ha dicho que no lo volvieras a decir. ¿Sabes? Quita la foto ya. Te vas. En ese momento. No, no. Yo me voy solo, Oscar. Si me voy yo, se va. Te vas conmigo, Oscar. ¿A quién te pesas? Soy yo, Oscar. ¿Qué va a pesar? Ni qué nada. Lárgate de aquí. No, no me voy contigo, Oscar. Si me voy yo, te llevo, Oscar. Te llevo, Oscar. ¿Eh? Conmigo no te estoy volando. Vamos a una cosa. Pásale y voy detrásito de ti. Órale. A las tres. Vamos a salir rápido tú y yo. Una, dos, tres. Vamos, vamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Óscar! 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 ¡Ah, qué lata! Está gritando de allá. ¡Cállate ya! No te voy a abrir, ¿oíste? ¡Me engañé, Oscar! Sí te engañé. Y está cerrado con llave. Mira. Chilin, chin, chin. ¡Allo, ¿verdad, Oscar? ¡Allo! Ya no se escuchó. ¿Ya se fue? Ya se ve. ¡Está bailando! ¡Ah! 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 La venganza. ¡Ah! Ya. La voy. Este. ¿Qué baile para irnos a corte, ah? ¡Sí! ¡Por favor, ábrele la puerta! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Nos vamos a corte y regresamos!